Tristísima paradoja, ¿no? La que nos dio hoy la justicia mostrándonos el caso de este fiscal, ¿no? El doctor que estaba a cargo de la UFI Sex, así se llama. Es una UFI que estaba destinada a combatir delitos sexuales, a combatir la prostitución infantil. Bueno, Castro estaba a cargo de esta fiscalía y es el hombre que ha sido condenado por abuso sexual. Por abuso sexual en reiteradas ocasiones en perjuicio de quien era su pareja hasta hace menos de dos años. Estamos hablando de una joven abogada que tenía 25, tiene 25 años menos que él y que lo denunció después del segundo ataque sexual. El juicio terminó hoy. Quiero contar algunas pormenores de este juicio que llevó adelante el Tribunal de Instrucción Nº 8 aquí en los tribunales de Talcahuano. Es rarísimo lo que pasó durante todo el juicio porque los periodistas no pudimos entrar nunca a ninguna audiencia. Salvo el final, la lectura del veredicto cuando tuvimos que dejar el celular, cuando solamente la Cámara podía mostrar a los jueces y a la fiscal, pero nunca mostrar al acusado. Estas son disposiciones que tomó este tribunal que terminó acusando a este fiscal a seis años y seis meses, hacen lo mismo que había pedido la fiscalía. Un hombre que, vos sabés, Santi, quiso ser juez, se presentó hace casi dos años en el Senado, lo evaluaron, ya estaba este juicio en marcha y los integrantes de la Comisión de Evaluación del Senado dijeron, de ninguna manera este hombre puede ser juez, incluso miraron sus redes sociales, miraron su Twitter, encontraron en su Twitter que este hombre intentaba seducir a una chica menor de edad, de 15 años, del Chaco, entre otras cosas. Este fiscal que estuvo a cargo, por ejemplo, ustedes van a recordar el caso de la chica Rawson, la chiquita asesinada por Mangieri, el portero. Este fiscal fue uno de los acusadores. Bueno, no fue preso, fue condenado hoy, vimos cómo se tapó la cara con sus manos, miró el piso, no podía entender lo que leía el tribunal. Ahora llega la instancia de la apelación y veremos si la Cámara confirma esta acusación, por lo cual el fiscal va a terminar preso, ¿no? Una enorme y triste, muy triste paradoja. Sí, y además ahí está acusado de otros casos, ¿no? Este caso es por violar dos veces a su expareja, pero hay casos de acoso a empleadas de la fiscalía, es realmente asombroso. Atención porque, y quería preguntarte esto, porque esto tiene que ver también con la justificación de la propia querella a la hora de pedir esta condena, lo que se plantea también es una profunda simetría entre víctima y victimario, ¿no? Se está contemplando a la hora de pensar en la condena, en este caso, la situación de poder en la que estaba Castro. Claro, ni más ni menos, claro, porque este hombre tiene 35 años de experiencia, ¿no? Estaba a cargo de una fiscalía, y su pareja era una chica que recién empezaba en el mundo de la justicia, una abogada, había una cuestión de celos. Mirá, la fiscal acá, en las distintas audiencias, leyó algunos de los chats que había entre ellos. Claro, digo, estamos... Tremendo los chats donde este hombre la maltrataba psicológicamente, donde la humillaba, donde le molestaba que esta chica tuviera algún crecimiento en la justicia, con trabajos que no tenían que ver con él. Bueno, esta era la relación entre ambos, que por supuesto terminó con esta situación de dos abusos sexuales en ocasiones reiteradas, ¿no? Como dijo el fallo. Sí, está ese caso. Bueno, después estábamos compartiendo, mientras vos nos contás, Darío, también compartíamos los mensajes de Twitter, que eran los que había mantenido con esta menor, también mandándose esos mensajes. Entonces, bueno, todo lo que rodea al caso, la verdad, que indigna. Bueno, ahora esta pena dictada por el Tribunal 8, que lo condena, bueno, a más de seis años, ¿no? Seis años y seis meses. Sí. Y como recién decía Nico, tiene otros problemas, porque hay una causa paralela, hay una carpeta bastante voluminosa, por la cantidad de denuncias que tiene de gente que trabajaba con él. Sí. De varias mujeres a las que él acosaba, incluso laboralmente, y también de hombres. Hay un hombre que también lo denuncia por el maltrato... Por maltrato. ...que este hombre tenía con la gente que trabajaba ahí en la fiscalía. Claro. Y habrá que ver por qué, cuando fueron a denunciar a la Procuración General de la Nación de Gil Carbó, las denuncias quedaron en la nada, ¿no? Mirá, lo que sé, Nico, es que es una investigación que va paralela a esta, y que tiene su tiempo, sí, evidentemente no han avanzado muy rápido, ¿no? Pero este hombre, la verdad es que... Siguió ocupando la fiscalía cuando ya sabían las acusaciones en su contra. Tal cual. Ahora fue suspendido hace un mes, nada más. El Procurador Casal dio el visto bueno como para que lo suspendiera, y hay una causa de inicio de juicio político que también va a tener que enfrentar. Muy bien.